Hola amigos y amigas, bienvenidos al canal del profe Bati. ¿Qué tal estáis? Hoy os traigo una breve explicación que han realizado mis alumnos Miguel, Antonio, Rocío e Israel sobre qué es la Biblia, cómo surge y cuál es la diferencia entre la Biblia cristiana y la judía. Al final del vídeo nos contarán cómo utilizaban los libros de la Biblia los primeros cristianos. ¡Qué interesante, ¿no? La Biblia es un término procedente de la palabra griega, biblion, que significa rollo o libro, y la expresión griega, tabiblia, taagia, que significa los libros sagrados. De ahí que la Biblia es en realidad una colección de textos o libros escritos por hombres, inspirados por Dios. Por eso es palabra de Dios y contiene las doctrinas que orientan el comportamiento de los hombres. Esos hombres inspirados escribieron no con palabras de humana sabiduría, sino con palabras enseñadas por el Espíritu Santo. Como vemos, la Biblia no es un solo libro, como algunos creen, sino una biblioteca completa compuesta por 73 libros. Al antiguo testamento le corresponden 46 y a un nuevo testamento 27 libros. A la Biblia protestante le faltan siete libros, por lo cual tan solo tiene 66 libros. Este vacío se da en el antiguo testamento por la ausencia de los siguientes libros. Tobías, Yudit, Primera Macabeos, Segunda Macabeos, Sabiduría, Eclesiástico y el de Baruc. ¿Qué es esta diferencia entre la Biblia católica y la protestante? Alrededor de los años 600 a.C., con la destrucción de Jerusalén y la desaparición del estadio judío, existía la preocupación de definir oficialmente la lista de libros sagrados. Debían ser libros sagrados en los cuales se reconocía la verdadera fe de Israel, para asegurar la continuidad de esta fe en el pueblo. Además, aceptaron solamente libros sagrados, escritos originalmente en hebreo o arameo. Así se fijó entonces una lista de libros religiosos, que eran la verdadera inspiración divina y entraron en la colección de escritura sagrada. A esta lista oficial de libros inspirados se dará con el tiempo el nombre de canon o libros canónicos. La palabra griega canon significa regla, norma y quiere decir que los libros canónicos reflejan la regla de vida o la norma de vida, para quienes creen que en estos escritos. Todos los libros canónicos de la comunidad palestina eran libros del Antiguo Testamento, originalmente escritos en hebreo o arameo. En el primer siglo de nuestra era, año 90 después de Cristo, la comunidad judía de Palestina había llegado a conocer la práctica de 39 libros como inspirados oficialmente. Esta lista de los 39 libros es llamado Canón de Palestina o el Canón de Jerusalén. Simultáneamente existía una comunidad judía muy numerosa en Alejandría, en Egipto. Los judíos de esta comunidad ya no entendían el hebreo, porque hacía mucho tiempo que habían aceptado el griego, que era la lengua oficial en todo el cercano oriente. En sus sinagogas usaban la traducción sagrada escritura del hebreo al griego, que se llamaba de los 70, y fue traducida del hebreo entre los años 250 y 150 a.C. La traducción en griego de los 70 tenía 7 libros más que el Canón de Palestina, Canón hebreo. Así se formó el famoso Canón de Alejandría en griego, con un total de 46 libros sagrados. La comunidad judía de Palestina no aceptaba la Biblia de los 70. Era una realidad que al tiempo del nacimiento del cristianismo había dos grandes centros religiosos del judaísmo, el de Jerusalén en Palestina y el de Alejandría en Egipto. En ambos lugares tenían autorizados los libros del Antiguo Testamento. En Jerusalén 39 libros, en hebreo-arameo, en Alejandría 46 libros, en griego. Los primeros cristianos y los libros sagrados. Cuando comienza la persecución contra los cristianos, el cristianismo fue extendiendo prioritariamente fuera de Palestina, por el mundo griego y romano. Los apóstoles y evangelizadores usaban la Biblia de los 70 escrita en griego, porque los mismos destinatarios a quienes debían llevar la palabra de Dios, todo su problema en griego. Por lo tanto, el cristianismo aceptó desde el comienzo la versión griega del Antiguo Testamento, con 46 libros. Los responsables religiosos del judaísmo, en el año 90 d.C., proclamaron oficialmente el cano judío para sus 39 libros sagrados y los 7 en griego. Los consideraron apócrifos, porque tenían doctrinas dudosas y se le consideraban de origen oculto. Los cristianos, en su inmensa mayoría, por su parte, y sin que la iglesia resolviera nada oficialmente, siguieron la costumbre de usar 46 libros como libros imperados del Antiguo Testamento. Cuando surgió la reforma protestante, ellos decidieron seguir el canon palestinense con sus 39 libros, en diferencia con la iglesia católica. Tres concilios, dentro de la iglesia, definieron que los 46 libros del Antiguo Testamento son realmente libros inspirados y sagrados. Pero el concilio que definió definitivamente el canon católico fue el concilio de 30.546. Bueno chicos y chicas, ya es hora de despedirnos. Espero que hayáis disfrutado de este vídeo. ¿Qué os ha parecido? Podéis dejar vuestro comentario y nos vamos a preparar el siguiente vídeo. Allí nos volveremos a ver, ¿ok? Ya sabéis que podéis dejarme un like, compartir el vídeo con tus amigos o suscribirte a mi canal, donde encontrarás más vídeos interesantes. Un abrazo para todos y todas y nos vemos en el próximo vídeo.